Pepe curla en el diario, tiene fama de ser honrado Escribe lo que piensa y no lo que le dicen los demás De vez en cuando descubre algún pez gordo lleno de mugre Y cuando lo publica llega la llamada de rigor Oiga joven, pero que es lo que hace No se debe hablar, de lo que no se sabe Te voy a meter en aquella, por disolación No hay que apostar a qué lado caerá la balanza No hay que jugar doble o nada contra el fiel No sabes qué, no se inclina hacia donde más pesa Y vamos al revés Y vamos al revés No hay queortar a qué lado caerá la balanza Y vamos al revés Y vamos al revés En fin de las mañanas Parece que se termina la suerte de este plumillo Venga un momentito, esta noche dormí en presión No hay derecho, no hay derecho Si lo único que he hecho es no darme cuenta Que hay que robar mucho, no es ladrón No hay que apostar a que lado caerá la balanza No hay que juzgar doble o nada contra el fiel No sabes que él nos inclina hacia donde más pesa No hay nada que levantar, curiosa la balanza ¡Llegamos al final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!